Hola, buen día. Bienvenidos a la T21-22. Sí, tenemos una reserva al nombre de Julián Tol. Sí, ¿me permiten sus documentos? Bueno, su habitación es la 312. El desayuno se sirve de 8 a 10 y media. El check-out se puede hacer hasta las 11 horas. Necesito que firmen por aquí. ¿En qué horario es el spa? De 9 a 19 horas. Sírvanse. Muchas gracias. El ascensor es por allí. Gracias. 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 Estás muy rico, Mabel. Muchas gracias. Bueno, alegro. Buen provecho. ¿Y Noel? ¿Cómo te está yendo en el hotel? Bro. ¿Eh? Te hablamos. ¿Qué? ¿Cómo te está yendo en el hotel? Bien. ¿Bien? Bueno, contanos algo. ¿Qué pasa? ¿Hay chicas lindas ahí? ¿Quieres agua, amor? Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Bravo, 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 bravo. ¿Qué pasa? ¿Hola? Sí, está tranquilo. Dale, voy para ahí. Vení, Noel. Pasá. Dejé a Joel en la recepción. Está bien, sentate. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Te adaptaste bien a la nueva recepción? Sí. ¿Con la gente cómo estás? Bien. ¿Con el equipo de trabajo, con todos? Sí, bien. Yo estoy muy conforme con tu trabajo. ¿Hay algo que quieras cambiar? No. 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 Gracias por ver el video.